Yo digo que no me importa lo que estés haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto ¿Qué ha sido de tú? Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Y ya intentamos olvidarnos pero no resulta Sé que tú te estás haciendo Porque terminamos y aún nos faltamos Mil besos por darnos eso y tan seguro Que aún nos amamos pero nuestro orgullo No quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? Ya verás no entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te haga más fuerte y regresa a mis brazos Porque terminamos Si tú sabes bien que nos Esto se llama Me gusta haberte arrepentido para todos ustedes con mucho cariño Se escucha la gente de Chicago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!